Namaste amigos, bienvenido a Descifrando la India. Si, no me gusta Shahrukh Khan, no me gusta Shahrukh Khan, la verdad no me gusta Shahrukh Khan. Yo sé que puede enojar a muchos de sus fans que están en todo el mundo, incluso en América Latina, especialmente en Perú, en México, en Colombia, pero no me gusta Shahrukh Khan. Y bueno, esto no significa que Shahrukh Khan no es un buen actor. Lo que ha hecho por Bollywood, él se ha representado como un actor a India en todo el mundo, es maravilloso lo que ha hecho. No estoy diciendo que no es una buena persona o algo, pero yo no me gusta Shahrukh Khan. Y tengo una razón, que es algo serio para mí, por qué yo no me gusta Shahrukh Khan. Y hay muchos como que no le gustan Shahrukh Khan por esto, y por qué no le gustan Shahrukh Khan, vamos a ver. Ahora ustedes van a ver algo, un video, y después, nos hablamos. Shhh, me di Shahrukh Khan. Gina, ¿cháate o Mary Sunday? No, 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 no. Action. Ok. Están estas medidas. I think that. ¿Tú para abrirla también? Oh, you too me doy. ¿Cuál es esta? No, ¿qué es que es eso? ¿Hansom sin?" que en India hay fanaticismo por el piel blanco si existe en todo el mundo creen que bueno el piel blanco es más guapo es bueno y así que hay mucho pressure sobre las personas que se quieren identificarles como una persona blanco como se ven que si hay un blanco es más guapo es más adorable y todo por eso siempre se ven incluso Shah Rukh Khan se ven que como se muestran los actores en el cine ellos no tienen el color de piel lo que se muestran es completamente diferente Shah Rukh Khan el piel de Shah Rukh Khan no es así como se ven en los pelis pero bueno a través de un anuncio si él se está diciendo que si quieres ser guapo tienes que ser fair and handsome significa si no eres blanco no eres handsome lo que no me gusta es muy malo porque hay muchas personas talentosos muchas personas que tienen todo pero solo lo que le falta es que no son blancos yo no pienso que a Shah Rukh Khan le falta dinero yo no pienso que a Shah Rukh Khan le falta popularidad entonces ¿por qué una persona con este estatus se va a hacer un anuncio así? no es necesario no se debe hacerlo y por eso no me gusta Shah Rukh Khan porque él se debe decir que no eso no es bueno y por eso no me gusta Shah Rukh Khan en India estamos luchando contra el concepto este concepto de sangre azul que bueno los blancos son más guapos los blancos son más son mejores que los que tienen el piel oscuro y eso ha cambiado en nuestra sociedad ¿cómo se muestran nuestros dioses? nuestros dioses también no son blancos el nombre Krishna significa oscuro nuestro dios Rama es oscuro porque en indianos tenemos piel oscuro pero lo que ha pasado es que hemos empezado celebrar el piel blanco como si tiene piel blanco es más guapo es más aceptable y todo y ustedes lo saben no me gusta de Shah Rukh Khan que él se está haciendo este tipo de anuncios muchas personas son talentosos muchas personas cantan muy bien actúan muy bien hacen muchas cosas son mejores pero lo que le falta es tener un piel blanco así se ven en Bollywood las actrices las indias no tienen el piel blanco como natural no es así igual con los actores el color de piel de Shah Rukh Khan no en real es así como se les muestra en el cine él tiene el piel oscuro pero yo no me gusta que se deben identificar la belleza con el color del piel y por eso no me gusta Shah Rukh Khan porque a través de este anuncio él sabe lo que él está diciendo muchas personas le siguen muchas personas se ven a Shah Rukh Khan como un ideal en todo el mundo así que Shah Rukh Khan yo creo que o cualquier persona con un estatus o no también en nuestra vida normal no debemos identificar belleza con color de piel bueno es mi humilde opinión y por eso no me gusta Shah Rukh Khan aparte de esto es un buen actor ha representado Bollywood muy bien se representa en mi país en otros países con otras culturas muy bien y por eso le doy gracias pero lo que no me gusta no me gusta y bueno si les gustan el vídeo y están aquí por primera vez se pueden suscribir y si les gusta el vídeo se pueden dar un me gusta si no le gustan está bien se pueden dejar un comentario porque no le gusta o bueno yo entiendo que hay muchos fans de Shah Rukh Khan pero bueno así es vemos en el próximo vídeo hasta luego chao chau 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 chau